Paro cardíaco a causa del bajo, ataco, destaco, yo paco en el acto, saco la bacteria que está en el asfalto, fluye la saliva, pensativo, ella explosiva, santificado yo y el rabo. Voy a echar el rollo por ahí a dar la vuelta porque nos fuimos a explorar, recuerden que necesitamos un esmeralda y que nos hemos encontrado este rollo, que me he dado cuenta carnales que hay una de brujas, no sé si es un respawnadero este de brujas o no sé qué diablos, pero miren hay un buen de pinches viejas estas que quieren ponerse bien locas conmigo y bueno vamos a darles caña, vamos a darles mate, vamos a ver qué pasa, ustedes no se preocupen o la vamos a pasar súper chido y bonito y coqueto. Y pues bueno mientras le damos caña a toda la banda, porque miren aquí tenemos una bruja de la que la re anda la chingada, estas brujas son de las que hacen sus pinches rojillas así bien coquetas y bien bonitas y pues bueno, se parecen a mis vecinas de hecho eh, están igual de narizonas y de feas pero en fin, lo bueno es que mis vecinas ni en cuenta que tengo un canal si no imagínense qué pedo me meto. Pero bueno carnales, les platico rapidísimo dentro de todo mis experiencias que tengo y que he tenido con brujas y no me estoy refiriendo a las viejas que iban conmigo a la escuela no, ni a mis vecinas ni a las señoras que venden gorditas y quesadillas y la chingada no, 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 me refiero a brujas reales, a brujas verdaderas o al menos a mí dentro de lo que poco que recuerdo a mí me parecieron así. Yo aquí voy a seguir dándoles caña a estas pinches viejas pero bueno, les platico rapidísimo, ay wey, les platico rapidísimo cuál fue mi experiencia, pues yo vivo en un pueblo, vivía en un pueblo alejado, alejado, lejano y bicicletero y cuetero y la chingada que se llamaba Sosocotla, entonces pues bueno, ese pueblo es característico por pues este, ser un pueblo de usos y costumbres y todo ese rollo ya se la saben, en el que pues es un pueblo así bonito, coqueto, pueblo mágico dijeron por aquí en estas partes, en estos laredos del pinche planeta tierra, entonces banda, veníamos nosotros llegando del defectuoso, fuimos a visitar a mi señora abuela y me voy a morir, me voy a morir y me voy a morir, pero bueno, este, fuimos a visitarla, entonces llegamos a Sosocotla, a mi casa, a la casa de mis papás de hecho, como eso de que les gustan, eran aproximadamente las once y media, doce de la noche, llegamos en un autobús en aquellos tiempos eran Pullman, creo que todavía se llaman Pullman las chingaderas esas, creo que sí, entonces llegamos, nos bajamos del Pullman y empezamos a caminar al rumbo a la casa, para esas horas, en aquellos, ay wey que me he muerto, me recargo en la pared, no lo logré banda, pero bueno, total que, miren, ah por aquí también les quiero mostrar que me encontré un pinche de cementerio grandote, esto creo que es parte del mod de Grapestone, y me encontré por aquí una tumba que dice que fue asesinado brutalmente por Herobrine, oh estaría súper chido invocar a Herobrine, no sé si se pueda con este mod, le voy a investigar, pero si estaría rico verlo, pero bueno, les sigo platicando mi experiencia con las pinches brujas, total que llegamos, y pues para caminar a casa de mis padres de la carretera, pues que les gustan, era aproximadamente unos 500 metros más o menos, y la calle en aquellos ayeres pues no estaba ni pavimentada, no había luz, y solo había un foco hasta casa de la chingada, que era en una granja de marranos, no? el otro foco se encontraba todavía un poquito más cerca, y lo que escuchan son efectos especiales de una pequeña bruja que anda por mi casa, no es cierto, entonces, empezamos a caminar rumbo a la casa, y a lo lejos alcanzamos a ver en esta luz que les digo, en este foco, a unas personas, eran como dos personas que venían caminando, parecían mujeres a la distancia, nosotros seguimos caminando normal, y cuando menos nos dimos cuenta, ya los teníamos casi enfrente, y venía con otra persona, ya no eran dos personas, eran tres personas, nos quedamos sorprendidos con mis padres, porque a fin de cuentas nos dimos cuenta, de que, de donde agarraron a la otra persona, y lo más perturbador de todo, como habían hecho, para llegar rapidísimo, casi casi, a toparse enfrente de nosotros, llegamos a la casa, mi mamá, inmediatamente mi mamá es del pueblo, nos dijo métanse en chinga, y nos metimos así de las de las de pues, métanse y por qué, no entendíamos muy bien, entonces nos dijo, miren vengan otra vez, nos volvimos a salir de la casa, y nos asomamos, y estas personas, ya no eran tres, eran cuatro, y por la velocidad y la distancia, y caminando normalmente, ya estaban lejísimos, casi por llegar a la carretera, entonces nos percatamos a la distancia banda, que estas personas no iban caminando, iban, como que flotando a ras de tierra, yo, al darme cuenta de eso, me quedé de las de, wey, qué pedo, yo tenía aproximadamente unos 13 años, entonces sí fue bastante perturbador, porque no terminamos bien de comprender, ya el siguiente día, mi mamá nos explicó, que bueno, estas personas no eran unas personas normales, que seguramente eran unos pinches brujos, que nos topamos, que eso no era bueno, y que pues ella esperaba que no nos hubiesen hecho nada, aparentemente sí, hizo algo, este, yo soy bien pinche malo jugando minecraft, yo le echo la culpa a esas pinches viejas, o esas brujas, o esos brujos, que nos topamos en el pueblo de donde viven mis señores padres, o Sokotla se llama el pueblo, por si quieren irse a echarse una vuelta, por ahí de hecho yo les platiqué, no recuerdo si fue aquí o en el canal del abuelo Kraken, acerca del callejón del diablo, creo que fue aquí, no recuerdo bien, entonces bueno, si les voy a buscar y les voy a poner por ahí, este, el relato este que les, del cual les platicaba, se los voy a dejar en la descripción, que fue algo que igual me pasó en un callejón, que le decían el callejón del diablo, que eso es completamente cierto, y para que pasen y vean lo que me pasó, les tengo un gameplay de fondo realmente, nada más la estaba haciendo de pedo como si estuviera jugando, pero no, no estoy jugando, nada más les estoy platicando, porque bueno, les platico, me salí a explorar para buscar la esmeralda, y que me he encontrado estas dos cosas, el respawn de las brujas, y este cementerio, que bueno, no quería dejar el canal sin que lo vieran, porque ya me voy a regresar, voy a regresar para ver si me encuentro un pueblo, porque necesito a fuerzas la esmeralda, para seguir con los pinches conjuros, entonces dije, pues bueno, yo les quiero mostrar esto, y me puse a grabar, porque la verdad es que me pareció bastante interesante, lo que me encontré, en este, en estas, en este cementerio que encontramos, en medio, hay una casa, hay como un, no sé, un templo, en donde si me meto, me voy a meter en una de broncas, ¿por qué? porque me puedo encontrar el winter, o wither, el wither, el winter, hasta el chingado favor, sin que fuera que pinche estación del año, entonces me lo voy a topar, pero es un laberinto enorme, entonces quiero entrar, pero quiero irme bien preparado psicológicamente, porque va a ser agarrar más chingadosos ahí, y lo voy a tener que hacer, la ventaja, banda, es que hemos encontrado el cementerio, y eso está bastante, bastante, bastante genial, y pues bueno, banda, ya no los aburro más con mis pinches cosas, yo solo les quería venir a enseñar esto que me encontré jugando, tras cámaras, y también les quería platicar, aprovechando como me encontré un chingo de brujas, pues platicarles de mi experiencia sobre las brujas, tengo alguna que otra experiencia con cosas sobrenaturales que me han pasado, y precisamente en este pueblillo, que me gusta un chingo el pueblo, pero pinche gente me cae regorda, no es cierto, bueno, no, un poquito, pero no todo, no mucho, ni todo, entonces bueno, yo les quería traer todo este rollo, banda, y pues bueno, yo por aquí les voy a ir dejando el video, la verdad espero que les haya agradado, si les gustó la historia de las pinches brujas, déjenme un like, eso estaría chido, comentenme ustedes, ¿han tenido algún tipo de experiencia así medio pinche macabra, y así de las de, wey, que pedo, esto no es normal, y yo les voy a seguir platicando si es que ustedes quieren, yo sé que esta serie la siguen poco en el canal, pero no me importa banda, lo hago porque me divierte, y realmente me agrada que los 60, 70 carnales, las 70 florecillas del desierto que vean esta serie, para mí es más que suficiente carnales, yo los veo, yo los veo en el próximo video, recuerden, un like me pinche alegre el cocoro gordo, y cuídense, pórtense bien, si se portan mal, me invitan, Mufasa, Mufasa, jeje.